7 Comunicadores Comunicación en Revolución 3 Comunicadores 4 Comunicadores 2 de mayo Ya listas para salir Estamos a pocos minutos ya Nos estamos esperando para salir Al Río San Juan El departamento de San Juan A conmemorar un aniversario más El 31 aniversario de la caída de bombarde del compañero Marlos Solaya, que es el presidente de la comunidad Sanjita. Todo con el griego de los compañeros. Aquí van los compañeros de Venezuela que van a dar un granado. Que tenían algo, que tenían Venezuela. ¡Dale! 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 ¡Aquí la sacaron a pasear! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nomén! ¡Dale! ¡¡Dale! ¡Dale! Ha sentido llamado un plan de piscina donde cayó nuestro... ...es de batallón más en el Bayern. El 25 de mayo del 1919, el 23 de febrero. Bueno, estamos a jugar a partir de una paladina técnica. y seguimos en la gira hacia Río San Juan a conmemorar el rato aniversario de mi compañero Mario Celaya. Encontramos en Boca de Sábado precisamente en este momento, avanzando hacia lo que es el atracadero, donde nos va a crear una lancha que nos va a trasladar hacia el castillo, donde el día de mañana conmemoraremos el 30 aniversario de la caída en combate de nuestro compañero dirigente de la justicia, y la justicia de la linista, Marlon Celaya Cristo. Bueno, 32 años después aquí nosotros recordando a Marlon, nuestros hermanos, nuestros amigos, los jóvenes, por supuesto la linia, yo creo que aquí hay un relevo permanente de lo que significa la revolución, de lo que Marlon nos dejó a nosotros como jóvenes, como militantes del frente, como jóvenes feministas, y por supuesto hablando con los compañeros, hoy disfrutando en la práctica, memorando el mes de Sandino, el nacimiento de Sandino, 130 años del nacimiento de Sandino, el día de las madres, el día de nuestro héroe Marte y Marlon Celaya, por supuesto en la práctica, una excelente carretera, la institución de derechos, la juventud protagonizando a las mujeres, protagonizando en este modelo, y yo estoy seguro por supuesto de que este modelo, por ser cristiano, solidario, es un modelo que está puesto en las manos de Dios, con mucha fe en Dios, pero también con mucha fe en la familia, con mucha fe en el comandante Daniel, con mucha fe en la compañera Rosario, con mucha fe en que por supuesto en el corto tiempo nosotros seguiremos saliendo adelante. El día de mañana nosotros estaremos renovando nuestros compromisos, con el legado que nos dejó Marlon, con el legado de todos nuestros héroes y martes, para seguir avanzando y generarles a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas, una Nicaragua. Gracias por ver el video.